No corremos peligro, lo dice Candy en la página 15. No veo que te vayas. ¿Crees que un buen actor de color de mi edad va a desperdiciar un empleo? Todo es comercio. Tienen a Usher haciendo a Pinter en un teatro experimental. A él, el Cool J, haciendo Shakespeare en el parque. Tal vez no deba filmarse. ¿Que no deba filmarse? ¿Te quedaste con el personaje de Sidney cuando 50.000 chicas lo querían hacer? Deberías estar orando para que siga la película. Claro que lo haría, pero no a costa de la vida de las personas. Ay, ¿cómo te gusta dramatizar? Angelina de Cabello Café mira al resto de los actores. Gail entra al estudio de Puñalada 3. Voz en off. Área restringida, no fumar. Observa los escenarios del estudio. Gail enciende una cámara que lleva oculta en su bolso amarillo. ¡Gail Withers! Increíble. Escucha, sé que no nos conocemos y no me importa que no conteste mis llamadas, pero después de las películas me siento como si estuviera en su mente. Eso explica mis jaquecas. Lamento que las cosas no hayan funcionado en 60 minutos, pero Total Entertainment fue a un buen paso. Gracias. Lamento que las cosas no funcionaran con Brad Pitt, pero estar soltera es un buen estado. Me da más tiempo para mi trabajo. Después de todo, Gail Withers, eres un personaje intrincado. Ay, qué honor que me represente una actriz con esa profunda rabia. Jennifer, Nick dijo que querías... Gail. ¡Duy! Vaya, pero qué sorpresa. Muere una persona y Gail viene corriendo. Gail, creo que valorarás el trabajo que he hecho en este papel. Una persona me ayudó a entender tu naturaleza. No me digas. Tu cruel ambición. Tu aversión secreta. Y la niña solitaria que llevas dentro. ¿Cuál niña solitaria? Me oíste. Gracias, Duy. Te la debo. ¿Cuál niña solitaria? La que llevas dentro. Creí que vivías en Woodsboro. Me sorprende que pensaras en mí. Tengo que regresar a trabajar. No tengo tiempo para esto. Aguarda. ¿Trabajas aquí? Sí, la película necesitaba un consejero técnico. Alguien que viviera la experiencia y conociera a las personas. Hola, Duy. ¿Qué tal, Tom? Oye. La verdadera Gail Weathers. De pieza a cabeza. Tom Prince. Siempre veo su programa. Tiene mucha razón. La cultura popular es la política del siglo XXI. Gracias. El reportaje que hizo el mes anterior sobre el choque de mi auto. Guau, fue un periodismo muy elocuente. Sí. Me agradó mucho la forma en que implicó que fue ocasionado por drogas y alcohol y que la ponchadura del neumático fue mentira. Grandioso. Tom, a veces en el periodismo tenemos que... Si no aquí, veré por mi cuenta que nadie le meta mano a sus frenos. ¿Él a quién representa? ¿Te representa a ti? ¿Él? ¿Qué? No vine a pelear contigo. El asesino dejó una foto. De la mamá de Sid. Me lo dijeron los detectives. ¿Cidney lo sabe? Sidney no te necesita ni a ti ni a tu cámara en su vida. ¿Crees que traigo cámara? Él le mira el bolso. Sí. ¿Tú me compraste este bolso? Sí. Es un hábito. Salgo de la casa y la enciendo. ¿Qué sucede aquí? Gail Weathers. ¿Y ahora qué? No quiero aquí a la prensa. Los medios no entran a los estudios. Saquen a esa mujer. Sí, señor Milton. Andando. Un momento. ¿Dónde está el detective Kincaid? Yo estoy trabajando con él. Oye, Duy. Así son las reglas, Gail. Pero créeme. Me dio gusto verte. El estudio de Puñalada 3 está cerrado, pero pueden pasar al siguiente estudio. ¿Alguien necesita pasar al baño? Sí, yo. ¡Yo! Sacan a Gail del estudio. Gracias por su ayuda, muchachos. Mira, Bob. Esa chica es Connie. La del famoso noticiero. Oye, Connie. ¿Cómo está Mori? Creo que le gusté, viejo. ¿Viste cómo me vio? Por la noche en la casa de Sidney. ¿Qué está pasando otra vez? Cotton tenía muchos enemigos, Sid. La policía me ha dicho que estemos relacionados. ¿Tú piensas en ella? ¿En tu mamá? Nada de esto habría pasado si ella no... Si ella no... Ah.